En el nombre de Jesús, hermanos, yo quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? A Dios que va de los ejércitos porque es bueno. Y ha sido bueno con todos nosotros. Yo lo he visto, lo he sentido, se siente la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. No hay duda, la hermandad, pequeña pero bien unidos. Y esa es bendición de Dios que se siente. Y quiero darle las gracias a Dios porque, pues, todos tenemos una semana diferente, ¿verdad? Con diferentes cosas, diferentes situaciones, pero nada más tenemos que perseverar. Y Dios nos da la victoria y cuando llega el sábado se siente el gozo, se siente la recompensa de parte del Espíritu de Dios. Porque nos levanta, nos levanta porque mis situaciones son diferentes a las demás. Pero, este, pues, el Espíritu de Dios nos levanta parejos, ¿verdad? Él no ve la situación de ella diferente a la mía. Para Él, dice, viene y nos levanta el ánimo. Porque nos quita esa hambre que nosotros tenemos de toda la semana que, pues, todos tenemos un caminar con Cristo. Y sabemos que vamos firmes, vamos paso firme, poco a poco en el andar, en la vereda estrecha, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Pero, este, siempre tenemos esa hambre de Dios y eso solamente lo recibimos aquí el sábado. Esa recompensa se recibe aquí el sábado. Pero tenemos que perseverar y tenemos que resistir. Y le digo a Él, no pasa nada, llega el sábado y Dios nos bendice a todos. Porque es la promesa que Él tiene de que, este, nos alimentará espiritualmente. Y, bien gozoso los sábados. En la semana, sí, uno siente que, pues, es pesado el caminar por los problemas, los asuntos. Pero, llega el sábado y se va uno bien contento con la bendición. Y, hay que apreciarla, hay que apreciarla porque, este, pues, rápido la perdemos y no saliendo aquí. Hay que retenerla lo más que se pueda para que la semana que viene sea un poco más ligera la carga. Porque Cristo es el que nos ayuda con toda nuestra carga que traemos de la semana pasada. Si Él quiere que nosotros sigamos adelante en la semana que viene, por eso es que Él nos bendice y nos ayuda con nuestras cargas de nuestros problemas. Y es bien sencillo, nada más tenemos que resistir, perseverar y tratar de venir a, por nuestra bendición. Y tratar de retenerla lo más que podamos en la, al salir de aquí, del, del, del culto, del servicio. Que es lo que, que venimos nosotros, porque tenemos hambre y no podemos con nuestra carga, no más nosotros. Y, yo estoy bien gozoso. Porque, si llega uno medio cansado de los problemas, pero Dios nos carga la batería aquí. Amén. Y les digo, bien contento con todos los hermanos, porque yo veo que Dios nos bendice a todos. Amén. Amén. Y, y salemos, bien, bien fuertes para seguir en la obra. Amén. Y, échale ganas, y yo también. Y Dios me los bendiga. Amén. 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 Amén.